Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y navidad Es una empresa araucana de recaudo y mucho más Palotos y pagos confiables recibimos en el ar Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express Consejo de Arauca instaló el periodo de sesiones extraordinarias para el estudio de cuatro proyectos de la Administración Municipal El proyecto de presupuesto fue entregado a una comisión de concejales En el Consejo de Arauca se instaló el periodo de sesiones extraordinarias convocado por el alcalde de Arauca para el estudio de tres proyectos entre los que se encuentra la objeción del presupuesto del municipio de Arauca Claro que fuimos un decreto firmado por el señor alcalde de llamar a extraordinarias por ocho días para estudiar cuatro proyectos que llegaron y entonces fueron dos para la comisión primera y dos para la comisión segunda Entonces por eso además de estos ocho días los concejales tendremos que debatirlos en las comisiones y después en la plenaria por ocho días El presidente del Consejo de Arauca manifestó que el alcalde objetó el presupuesto por dos proyectos Viene por dos puntos El de las cocinas y que por un valor de mil millones de pesos y el del costo animal por dos mil quinientos millones de pesos Esas son dos gestiones que la Administración ha presentado Ahí la mesa directiva nombró la comisión accidental Estudiarán el caso y ellos tendrán la decisión para presentarlo a la plenaria y de acuerdo a la votación pues irá para la alcaldía de nuevo o a que lo abstencione el señor alcalde o si no me toca abstencinarlo como presidente Para el grupo de la mayoría del Consejo de Arauca ellos no están en contra de estos dos proyectos objetados No estamos en contra de eso Uno sí tiene reconocimiento Uno es por el costo animal sí pero es que la Administración va a hacer un estudio y invierte ochenta millones de pesos para hacer un estudio sobre este costo animal y llega a este estudio por un valor de catorce mil millones de pesos Entonces no es justo El Consejo analizó bien cuando estuvimos en el presupuesto donde el proyecto según lo informó la oficina de planeación Este proyecto fue radicado en planeación en el banco de proyectos por cuatro mil quinientos millones de pesos más o menos o sea de catorce mil lo bajó cuatro mil quinientos y la Administración Municipal manda al presupuesto solamente dos mil quinientos millones de pesos Otro de los proyectos son las cocinas ecológicas para el área rural del municipio capital El otro de las cocinas ecológicas según puesta de un visto bueno de la Corporinoquia Yo como presidente mandé un oficio a Corporinoquia Yo para la doctora Marta Plaza y a Corporinoquia del municipio de Arauca que nos dé argumentos por qué ellos están de acuerdo con esto donde vemos que Corporinoquia es una de las entidades que viven hablando de protección del animal protección del medio ambiente protección de nuestras cuencas protección de nuestros bosques le está diciendo a la gente usted le vamos a hacer una cocina para que acabe con los bosques tiene que hacer usted la cocina con leña y leña debe acabar con nuestros bosques ellos hablan de una compensación de sembrar unos árboles si estos árboles para que empiecen a producir leña demoramos entre cuatro y cinco años entonces estos cuatro y cinco años ¿para qué van a servir? se van a dañar y se van a pudrir Durante ocho días estará el Consejo del Municipio de Arauca estudiando estos cuatro proyectos presentados por la Administración Municipal